Muy bien, iniciamos con Garfield, presenta Ok, bienvenidos a Garfield Skari... ¿Qué? La aterradora búsqueda del tesoro de Garfield Y... ¿Qué pasa? Tienes que encontrar 7 paquetes de golosinas escondidas en la casa embrujada ¿Casa encantada o embrujada? Donas Creo yo que dice donas, ¿no? Bueno, y estamos ya aquí en el juego, tenemos esto, tenemos que encontrar los ingredientes, ok En fin, podemos entrar The front door, la puerta de enfrente está cerrada Bueno, vamos ¿Y por qué está él ahí? Te digo un secreto Claro Yo veo a los muertos Vamos, estamos en el cementerio ¿Qué puedo hacer ahí? ¡Hostia! Ok Ah, aquí tengo un medidor de sustos No me puedo estar asustando No puede ser, no puede ser, vámonos, vámonos de aquí ¡Corre! A ver, si hablo contigo Deja de dar queso a los ratones, dice A Lyman le encanta comer pastelillos El código de seguridad está afuera Hablando con Lyman desbloqueará una puerta Ok Los libros de la biblioteca están desordenados ¿Puedes ponerlos en orden? Escucha con mucha atención la música en la sala de música Vámonos Intentaré ir más a la derecha ahora Encontraste la llave de la puerta delantera Muy bien, pero iremos a la derecha primero A ver qué puedo encontrar Una pala Bien Puedo abrir de una vez Bien Has desbloqueado la puerta de enfrente Con la llave de enfrente, obviamente Vamos Ahora bien, iremos a la biblioteca Ya que está ahí Bueno Entremos A ver Ok, ok Son sustos No me puedo estar asustando demasiado No, no puede ser No puedo asustarme demasiado Vámonos Puedes elegir esta escena No elijas esta escena ¿Y aquí? ¿En medio? Bien Encontramos la linterna Vamos Por la ventana no puedo ver Aquí no abro para nada Porque si no me asusto Bien Tenemos otra llave Vamos Iré a la izquierda No quisiera estarme asustando demasiado Así que avanzo ¿Puedo o no puedo? Bien Queso ¿Qué pasa si lo tomo? Uy Uy, pero tengo el queso Pero tengo el queso Muy bien Eso no asusta para nada La televisión no A ver ¿Qué tenemos aquí? Usé la llave roja Para la puerta roja Vamos ¿Qué tenemos aquí? ¿Puedo ver así? No, no Ah, aquí se ve una clave Seis Diecinueve Setenta y ocho Veamos Eh Eh A ver Primero es un seis Que es este, ¿no? El uno Tiene que ser este Vale Eh El nueve Es este Bien El siete Es este Y el ocho Vamos Tiene que ser Bien ¿Qué es esto? Felicitaciones Eh Por encontrar La caja de chocolate De las galletas de chocolate Ok Bueno O de los muffins De los pastillillos de chocolate Con chispas de chocolate Mejor dicho Muy bien Tengo esto Ok Ya encontré uno de la lista Muy bien Eh Poco más No hay nada que hacer por aquí Nos vamos entonces O sea Prácticamente es como un Inca Games Lo que estamos jugando Vamos A la derecha A ver ¿Por qué está la monaliza aquí? La llave Encontramos una llave Bien La verde Nos vamos Vámonos Vámonos Por aquí la puerta Esa Aquí Hay que encontrar Una llave Verde Una llave Una puerta verde Iremos a la derecha Antes de subir Bien No puede ser Uy Bueno Nada más La puerta verde Espera Algo más que pueda cliquear No Esa fogata es linda Y cálida Entramos a la puerta verde Aún me cuesta Que no pueda entrar Con el mouse Ah Tengo que replicar Ok Pongan atención El orden Bien Ok Ahora voy yo Bien 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 Sería aquí Bien Bien Vamos Bien Bien Más Ok Ya Vamos Bien Y me dieron otra Perfecto Felicidades Has encontrado La bolsa de ¿Qué? De Donas De azúcar Hora de que subamos Al segundo nivel Vamos Muy bien Azul Necesito la llave azul Ahí Ok A ver No aumentó mucho El susto Aquí sí Ya aumentó Madre mía Ya voy a mucho susto Bien Tenemos otra Felicitaciones Has encontrado La bolsa De que Otra vez De donas Pero No son glaseadas Ni nada Son normales Bien 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 Vale Nos vamos Valió la pena Ahora vamos a ir Aquí a la izquierda A ver Eh Aquí Bien La llave azul No No ¿Qué dices? ¿Qué dices? Va Va Vámonos Eh Aquí Llave azul Bien Vámonos Bien A ver Aquí ¿Qué tenemos? Un lugar secreto Nada más Creo que sí Avanzamos Eh Sí Le damos El queso Bien Bien Y tenemos Felicitaciones Has encontrado La caja De Donas Otras de Donas No sé qué Prensadas O no sé Veamos Eh ¿Qué nos falta? Nos faltan varias cosas Que supongo que estarán afuera Eh Seguramente No puedo avanzar a la derecha Bien ¿Qué es activo? Sonó aquí a la izquierda Eh Ah Eso Pero primero iré aquí a la derecha Vale Eh Vamos aquí a la derecha Ya que tenemos cerca esto El baño En serio No hay nada Aquí que me sirva Solo vine a asustarme De Es que no Este es el baño No me va a servir No puedo estarme asustando Demasiado No Me marcho Iremos Por Por donde toca Vamos Eh Aquí arriba A ver No Ese payaso Me va a asustar Ah Oh no Ese payaso Sale en Inca Games No No Sale Sale en el juego de Sale en el juego de Garfield De Inca Games Y me imagino que sale en la serie Por eso que está saliendo aquí también Dice Los murciélagos no saben deletrear ¿Puedes ayudarlos? Avancemos Ok Eh Ese cofre no lo puedo abrir Tiene que decir Gar Bien Gar Fee Y el Así Vamos Bien Perfecto ¿Qué me da? ¿Otra caja? Bien Has encontrado la caja de De donas de chocolate ¿No? Si no estoy mal La pregunta es ¿Dónde puedo excavar? ¿Puedo ir más a la derecha? Sí Ah Aquí puedo excavar Vamos A ver Bien Bien Lo tengo Felicitaciones Has encontrado las donas rellenas de crema ¿No? O algo así Los libros de la biblioteca están desordenados Puedes ponerlos en orden El azul Perfecto Luego tiene que ser este Y este Y aquí A ver ¿Aquí qué? Esta celda parece estar cerrada por dentro Veamos A la derecha que hay Tenemos esto No Hay que tener mucho cuidado Porque ya no 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 Creo que pueda aguantar más sustos Garfield Iré a la izquierda Entonces No No voy a abrir eso Claro que no No puede aguantar más sustos ¿Puedo hablar con él? A ver Eh Tengo mucha hambre Tienes algunos muffins Dice Ok Dice ¿Escuchaste eso? Algo pasó en la cocina Ok Estamos en la cocina A ver qué va a pasar Se 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 Cayó el candado ¿Qué dices? Tenemos el muffin Muy bien Entonces Ahora sí Podemos ir De regreso a la cárcel Eh Me voy a arriesgar Solo para ver Ok Estoy en las últimas Estoy en las últimas No debía No debía haberlo hecho Le damos aquí La solución Bien Le dices Ese es Lyman Ya has mirado Dentro de la chimenea Ahora está apagada ¿Qué ha sucedido Con el fuego En la chimenea? Ah Podemos pasar Caímos Eh Muy bien Felicidades Hemos tenido Los muffins De De mora azul Muy bien Buen trabajo Vamos a traducir A ver qué nos dice Jajajaja Garfield ha encontrado Bueno Se ha comido Dice Todas las donas Y muffins Escondidas Dentro de la casa Embrujada Muy bien Lo hemos terminado Espero les haya gustado Si es así Pues Eh No olviden dejar su like Suscribirse Comentar y compartir Y nada Pues nos vemos en un próximo juego Y pues gracias por darle play Amiga en play